No lo podemos permitir, no importa que hace 100 años que nos vienen ultrajando, hay un momento que hay que rebelarse. Muchachos, ustedes se rompen el lomo laburando, ¿por qué le permiten a un conjunto de delincuentes que les roben el fruto de su trabajo de esta manera? Le están aumentando los impuestos sin pasarlo por el Congreso. No nos dejemos engañar ni correr con eso de que la obra pública genera empleo. Eso es mentira. El comercio tiene que ir por las vías del sector privado. Ustedes hacen negocios con Brasil, sigan haciendo todo lo que quieran. ¿Quieren hacer negocios con los chinos? Sigan haciendo todos los negocios que quieran. Ahora, yo no voy a ser un aliado de los comunistas. Buenas tardes. En primer lugar, deseo dar las gracias a SISIP, muy especialmente a sus autoridades, por invitarme a ser parte de esta reunión de hoy. Básicamente, cuando me ofrecieron el formato, me pareció que era más divertido contestar las preguntas que fueron elaborando ustedes. Así es que les voy a dar unas pequeñas palabras y después voy a contestar las preguntas que correspondan. Básicamente, lo que quiero señalar es que estamos frente a la elección más importante de los últimos 100 años. Argentina terminó el siglo XIX y arrancó el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Argentina competía a la par con Estados Unidos. Argentina era una tierra de oportunidades. Argentina era verdaderamente una suerte de paraíso en el planeta. Sin embargo, conforme fuimos abandonando los valores de la constitución de Alberti, conforme nos fuimos separando de las ideas de la libertad, Argentina comenzó un proceso de decadencia brutal. En ese sentido, hoy Argentina, al tipo de cambio paralelo, que es el de verdad, que es el que cuenta, se encuentra 130 en el ranking mundial, es decir, estamos debajo de la mitad de la tabla, con 45% de pobres, 10% de indigentes, con una inflación acelerando y con un conjunto de desequilibrios macroeconómicos que nos pone a las puertas de la peor crisis de la historia argentina. En ese sentido, nosotros lo que estamos llamando es a la población a indagar sobre qué tipo de modelo quiere, digamos, qué tipo de sociedad quiere, cuáles son los valores que quieren abrazar. De manera simplificada, los dos modelos en pugna hoy nos hacen enfrentar sobre si queremos seguir con esta dinámica inflacionaria que va camino una hiper o queremos estabilidad monetaria. Si queremos seguir por este sendero decadente que nos está condenando a ser la villa miseria más grande del mundo o queremos sentar las bases de un proceso de crecimiento y que nos devuelva los primeros lugares del ranking mundial. Nos planteamos también si queremos seguir con este modelo corrupto que nos hunde o queremos verdaderamente abrazar los valores morales que han hecho grande a este país. No sólo eso, nos planteamos también el tipo de democracia que queremos. Es decir, por un lado están los valores de Alberti, la democracia liberal a la que adherimos nosotros, donde básicamente consta en el respeto de las minorías. pero enfrente tenemos la versión donde se lleva todo puesto, la versión de la democracia que pareciera que es un consenso, digamos que es la tiranía de las mayorías y que una mayoría circunstancial da lugar a cualquier estropicio. Eso, digamos que también Hayek lo llamaba democracia ilimitada, más popularmente se conoce como populismo, por lo tanto también venimos a plantear esta discusión entre populismo y república. Y eso probablemente a la luz de tantos años de decadencia y de tantos años de desapego a los valores de nuestra constitución inicial, casi que parece un salto al vacío. cuando en realidad el verdadero salto al vacío es seguir haciendo estas cosas, seguir, digamos, con este camino de estancamiento, de cadencia, inflación, empobrecimiento. Sin embargo, la maquinaria del Estado puso la discusión al revés. Entonces, lo que hay que tener en claro es que el miedo no conduce a nada, porque el miedo lo que genera es parálisis. Y si se paraliza la gente, el problema es que gana el status quo, gana este modelo decadente. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es un cambio, un cambio verdadero, un cambio que ya lo aplicamos en nuestra historia. La que nosotros proponemos se puso en marcha en 1860 y de ser un país de bárbaros, en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial. Nuestro modelo, que es el liberalismo, está basado en la idea del respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Donde las instituciones sobre las que se sostiene es la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la competencia entendida como la libre entrada y salida, la división del trabajo y la cooperación social. Donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. De hecho, los empresarios, en lugar de ser perseguidos como son perseguidos por estas tiranías de la mayoría, deberían ser reconocidos como héroes. El emprendedor es un héroe porque básicamente cuando lleva su producto a un lugar está mejorando la calidad de vida a muchísimos seres humanos porque le está dando un bien de mejor calidad a un mejor precio y al mismo tiempo genera fuentes de trabajo, genera progreso, genera bienestar para todos. Es decir, por lo tanto, invitarlos a subirse a este viaje de la libertad es también invitarlos a que sean los protagonistas del verdadero cambio de Argentina para que de acá a 35 años volvamos a ser una potencia mundial. Y la realidad es que cuando uno mira los números más allá digamos de los casos particulares que podríamos estar describiendo los números son muy contundentes porque señala que aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. Es más, el decir más bajo de la distribución en el país libre está 11 veces mejor que su par en el país reprimido y no sólo eso sino que además está mejor que el 90% de la población del país reprimido. Es más, hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar 50 veces menos en el formato extremo y no sólo eso la gente vive un 20% más. De hecho, Argentina, por ejemplo, respecto a Europa la esperanza de vida en Europa es 8 años mayor que en Argentina. Por lo tanto, lo que quiero decir es que existe un futuro mejor. Ese futuro existe, ese futuro es posible, pero solamente lograremos ese futuro maravilloso si ese futuro es liberal. Muchísimas gracias. Gracias. Por una cuestión de tiempos, vamos a ir derecho a las preguntas y aclarar ante todo que por una cuestión de ecuanimidad y de imparcialidad con los dos candidatos las preguntas van a ser las mismas y fueron surgidas del G6. Bueno, va la primera Javier. ¿Cómo va a enfrentar las distorsiones en materia de precios relativos, deudas comerciales del exterior, reservas negativas, inflación creciente y brecha cambiaria compatibilizando este programa con la demanda social creciente en el marco de un índice de progresa que está aproximadamente alrededor del 42%. ¿Sigo con la tercera, si crees? Desde el 2012 que Argentina no crece. ¿Cuál es su visión para relativizar la economía y promover el crecimiento? ¿Cómo planea equilibrar la intervención estatal y la participación del sector privado para estimular la economía? ¿Qué estrategias implementaría para atraer la inversión extranjera y nacional? Bueno, ¿se escucha? Sí. Básicamente esa pregunta tiene que ver con tener un diagnóstico sobre lo que está atravesando la economía argentina. Yo voy a hacer un diagnóstico un poco extenso por decirlo de alguna manera para contestar cada una de esas cosas y para dar cómo es la solución desde mi punto de vista. A ver, Argentina desde mi punto de vista está frente a lo que podría llegar a ser la peor crisis de la historia económica argentina. Combina elementos de la crisis del Rodrigazo de 1975, combina elementos de la hiperinflación de Alfonsín en el 89 y combina elementos digamos de lo que fue la crisis del 2001 o 2002. Entonces, en ese sentido en materia de lo que es el desequilibrio previo al Rodrigazo, cuando ustedes tienen control de cambios básicamente porque generan déficit fiscal, lo financian con emisión monetaria y la gente quiere salir del peso y se quiere cubrir en el dólar, lo que sucede es que cuando ustedes le ponen una restricción aparece un problema que se llama sobrante monetario porque ustedes querrían sacarse ese dinero de encima y no lo pueden hacer porque tienen una restricción en la compra de divisas. Entonces, aparece este problema del sobrante monetario. Para que tengan una idea, eso en el año 75 ese excedente llegaba a 5 puntos del PBI pero sucede que en ese momento la demanda nocional de dinero era 10 puntos del PBI y ustedes tenían 15 entonces fíjense que lo que estaba sobrando era el 50% de la demanda de dinero y en ese cuadro cuando Celestino Rodríguez se queda sin dólares y no le queda otra que sin cerrar la tasa de inflación se multiplica por 6 o sea pasa del 30 al 180% y lo más grave que la pobreza pasa del 5 al 25% o sea se multiplica por 5 hoy esa situación es muchísimo peor porque la demanda nocional de dinero son 5 puntos del PBI y la observada está en 10 quiere decir que el desequilibrio no es del 50% sino que es del 100% por lo tanto en materia de desequilibrio monetario estamos mucho peor que en la previa del Rodrigazo por otra parte en lo que tiene que ver con el balance del Banco Central la relación entre pasivos remunerados hoy tienen el nombre del ELIX versus la base monetaria tenemos números que son peores a los que teníamos en el primer trimestre de 1989 es decir la previa de la hiperinflación de Alfonsín esto reviste una gravedad enorme porque podría implicar que en el lapso de 30 a 90 días podríamos estar multiplicando por 4 la cantidad de dinero con lo cual sería un verdadero incendio y como si todo esto fuera poco los indicadores sociales que tenemos en términos de pobreza e indigencia son muchísimo peores que los que teníamos en el año 2001 fíjense que si con sólo tratar de replicar un equilibrio como el del Rodrigazo si hoy nosotros tenemos una tasa de inflación de los últimos 12 meses en torno al 140 pero si trabajamos sobre las puntas estamos viajando a niveles del 300% imagínense que multiplicar por 6 sabiendo que el desequilibrio es el doble que el que teníamos previo al Rodrigazo sólo con replicar el Rodrigazo nos estaríamos yendo a niveles de inflación del 1800% o sea camino al 2000% sino un verdadero desastre y eso lo que haría es hacer explotar la cantidad de pobres de manera desmesurada fíjense que el término desmesurado tiene todo el sentido porque si nosotros partimos de 40% 42% o 45% o 50% si queremos multiplicar por 5% no nos da la matemática es decir no puede haber más que 100% y eso significa que la crisis social que va a emerger de un equilibrio de esas características es enorme entonces cuando uno entiende la naturaleza del desequilibrio monetario que tiene y las consecuencias que tendría una mala resolución del tema monetario se da cuenta que el tamaño de la crisis es enorme y el desafío es enorme y que no es para una cuestión menor como miro los problemas de las hojas del balance del Banco Central no solo eso también es cierto que Argentina no crece desde el año 2011 Argentina lo que tiene son fluctuaciones cíclicas respecto al mismo nivel de PBI lo cual significa que en términos de PBI per cápita estamos 15% por debajo del nivel del 2011 es más de hecho el empleo privado formal está clavado en torno a los 6 millones de puestos de trabajo es decir tampoco creamos fuentes de trabajo entonces y a eso también le tenemos que agregar las distorsiones que causa el gobierno regulando precios porque como cree que la inflación es la suba generalizada de precios cree que se arregla manoseando los precios y eso no sólo que no para la inflación sino que lo que hace es postergar los ajustes en el tiempo sino que además genera un conjunto de distorsiones que hace que el sistema funcione mucho peor entonces y eso ustedes lo pueden ver en muchísimos precios de la economía que están digamos manoseados o regulados por el sector es decir podría ir a cualquier sector no sé me puedo meter en el sector de la salud y cómo está destrozando el gobierno la salud o sea y así en todos los sectores de la economía donde mete la mano entonces y además hay un problema adicional porque así explico cómo lo voy a arreglar en caso de que las urnas nos sonrían el día domingo básicamente nosotros tenemos un problema que es el cepo cambiario el cepo cambiario ustedes pueden mirar el problema desde un punto de vista moral y lo pueden mirar también desde el punto de vista técnico para mí las dos visiones son complementarias el tema moral no es una cuestión menor y muchos economistas la dejan de lado y no la consideran y para mí es vital porque lo primero es que ¿por qué el cepo? es decir si yo me gano mi dinero honradamente ¿por qué no me lo puedo gastar en lo que se me da la gana? ¿por qué digamos el gobierno tiene que decidir que puedo comprar o no? ¿quién es el gobierno? ¿quién es el estado para decir podés comprar esto o no podés comprar esto podés comprar dólares o no los podés comprar o se los vendo a mis amigos más barato o no? es decir básicamente es un cercenamiento a la libertad es inmoral no me dejan disponer del fruto de mi trabajo es una aberración es como que ustedes tomen su salario o los ingresos de su empresa y no puedan disponer ustedes porque lo va a disponer el gobierno vamos despierten no se dejen robar no se dejen que le maltraten el derecho de propiedad de esa manera no lo podemos permitir no importa que hace 100 años que nos vienen ultrajando hay un momento que hay que revelarse es ahora en ese sentido no solo es grave desde ese punto de vista si ustedes hubieran quedado con en el año 2001 en lugar de quedarse con mil pesos o mil dólares si hubieran quedado con mil pesos hoy tendrían un dólar entonces quiere decir que también les están estafando vía la política monetaria del banco central y la inflación sus tenencias si ustedes se hubieran quedado en pesos serían pobres de hecho desde que salimos de la convertibilidad en especial en los últimos 20 años vía la emisión monetaria los delincuentes y los políticos nos robaron 280 mil millones de dólares con el señoriaje es más este gobierno de delincuentes lleva robados 90 mil millones de dólares y en el último año 25 mil millones de dólares muchachos ustedes se rompen el lomo laburando porque le permiten a un conjunto de delincuentes que les roben el fruto de su trabajo de esta manera es como la víctima defendiendo el victimario es decir tenemos tan trastocados todos los valores que no nos damos cuenta digamos que pedimos más de victimario entonces y además la violencia de ello porque nos obligan a tener más dinero en el bolsillo para aumentar la base imponible del impuesto inflacionario es decir entonces le están aumentando los impuestos sin pasarlo por el congreso de hecho este año usó de manera directa o indirecta el gobierno emisión monetaria por 6 puntos del PBI parte para financiar el plan platita parte para pagar digamos toda la persecución son a opositores hola entonces eso es una gravedad enorme además tenemos el acuerdo con el fondo caído porque Argentina tenía que ir a un déficit primario de 1,9 y va a ir a 2,9 no solo eso cuando tomo el déficit fiscal entre el tesoro y el y el banco central estamos entre 14 y 15 puntos del PBI solamente comparable con el que tuvimos en el Rodrigazo porque la tablita cambiara en el 81 estalló con 11 porque la hiperinflación de Alfonsín estalló con 8 y la convertibilidad con 7 no solo eso tenemos vencimiento de deudas en pesos para el año que viene por el equivalente de 90 mil millones de dólares tenemos deuda con importadores por 30 mil millones de dólares tenemos deuda con los que tienen que girar dinero afuera por 20 mil millones de dólares y como el acuerdo con el fondo está caído tenemos un problema con la deuda en dólares por 24 mil millones de dólares esto no es que se arregla solamente con que mejore los números del campo no alcanza si uno no le mete mano a esto y empieza a arreglar los desequilibrios no sale y la clave una de las claves importantes es resolver el problema del cepo ¿por qué? porque más allá de la cuestión moral que es súper importante después hay una cuestión operativa ese exceso de demanda en el mercado de divisas implica que voy a tener un exceso de oferta en el resto de la economía eso implica que en el mercado de bonos el precio de los bonos cae y por ende salta la tasa de interés si es alta la tasa de interés genero un exceso de oferta en el mercado de bienes con lo cual se me derrumba el nivel de actividad económica cuando se me derrumba en la actividad económica se me cae la demanda de trabajo por lo tanto genero un exceso de oferta en el mercado de trabajo por lo tanto tengo salarios reales que van a la baja y como entonces me aumenta el número de pobres y de indigentes tengo mayor demanda de gasto social genero más déficit fiscal y como no tengo como financiarlo lo financio con emisión monetaria y entonces vuelvo a tener un problema porque ese dinero que nadie quiere va a ir al mercado de cambios y me van a apretar de nuevo el torniquete me parece que lo deben conocer en la historia de los últimos 10 años salvo un lapso durante el gobierno de Macri y eso hace que la economía esté estancada y si uno no sale de ahí si uno no puede abrir el cepo no puede volver a crecer la clave está ahí y no puede arreglar estos problemas entonces la pregunta es bueno cómo abro el cepo y que no termino en una hiper porque si yo abro el cepo y no arreglo el problema de las Lelix la caída en la demanda de dinero que viene atrás de eso me genera una hiperinflación por lo tanto gran parte del problema radica en resolver el problema de las Lelix no sólo eso porque además del déficit fiscal de esos 15 puntos 10 se generan en el banco central por lo tanto resolver el problema de las Lelix me arregla dos tercios del problema del déficit fiscal naturalmente la otra parte del problema está en el tesoro y son 5 puntos que hay que ajustar y nosotros digamos en distintos eventos y en distintos lugares hemos expresado cómo hacer el corte en el gasto público donde el ajuste lo paga la política no la gente de bien es decir el ajuste va a caer sobre las partidas donde roban los políticos de donde muerden entonces una vez que uno resuelve el problema del CEPO una vez que uno resuelve el problema fiscal la apertura del CEPO al eliminar ese exceso de demanda en el mercado de divisas me cierra todos los excesos de ofertas restantes eso significa que voy a tener una recuperación en el precio de los bonos y por ende la tasa de interés va a bajar esa baja de la tasa de interés me va a estimular la actividad económica y por ende digamos voy a tener un rebote en producción ese rebote en producción me va a mejorar el empleo y los salarios reales y la economía empieza a salir es decir se gesta una suerte de rebote por el propio hecho de la estabilización es un programa de estabilización bien hecho o sea ustedes tienen que dice la evidencia empírica de los planes de estabilización de Argentina que todos los programas de shock desde el 52 en adelante salvo el del 59 todos fueron expansivos o sea todos expandieron actividad aumentaron el empleo bajó la inflación y aumentó el salario real por lo tanto digamos la solución de shock es la solución y la clave para que estos programas sean expansivos es que el ajuste fiscal a ver en realidad ustedes tienen un problema de desequilibrio entre ahorro e inversión y que tienen que aumentar el ahorro bueno el ahorro tiene que aumentarlo el fisco ahora que es la madre de todos los males como decía Reagan el Estado no es la solución el Estado son los problemas en ese sentido cuando ustedes el ajuste lo hacen sobre el sector parasitario de la economía es decir el Estado ese ajuste es virtuoso entonces esa situación si además esto se da el ajuste fiscal en un marco de respeto de los derechos de propiedad baja de gasto público con baja de impuestos con desregulación de la economía eso lo que va a generar es un brutal aumento de la inversión y por ende va a ser expansivo por lo tanto la lógica del proceso de estabilización implica tener bien claro lo que pasa con el mercado digamos de las Lelix resolver ese problema de stocks y el problema fiscal y poniendo en caja eso uno destraba el cepo la economía empieza a funcionar en cuanto a lo que tiene que ver con el crecimiento cuando uno estudia la evidencia empírica del crecimiento el 70% del crecimiento económico es explicado por el capital humano y de hecho nosotros somos la única expresión política que al tema del capital humano le da tanta importancia que lo pone en el centro de la escena dándole un ministerio y ese ministerio tiene cuatro secretarías hay una secretaría que es el de niñez y familia hay otra secretaría que es la de salud educación y trabajo en ese sentido ¿por qué tiene este armado? porque cuando ustedes miran el crecimiento económico en el planeta comenzó digamos en el siglo XVIII ahora cuando miran el siglo XVIII el crecimiento era explicado fundamentalmente por las mejoras sanitarias y de alimentación es decir el capital humano de primera generación por eso es tan importante ocuparse de la niñez y la familia entonces nosotros tenemos todo un conjunto de programas para que los chicos se alimenten para que esas familias puedan darle sustento es decir ya sea con programas de alimentación o con programas de asistencia a mujeres digamos que estén en situación precaria o asistencia directamente a la familia ¿para qué? para cuidar a los chicos porque si no desarrollan el cerebro en los primeros tres años tenemos un problema muy grave obviamente que esto también se tiene que complementar ¿con qué? con la salud porque si los chicos no están sanos no pueden estudiar entonces yo no puedo pensar en un capital humano de segunda generación si los chicos no pueden digamos van al colegio y el colegio es un comedero un lugar donde hacerse de herramientas y obviamente que esto tiene que estar integrado con el mundo del trabajo y fíjense que esto no solo sirve en dinámica para lo que tiene que ver con las generaciones futuras que vienen sino que también tiene que ver con la forma en la cual aquellos que se cayeron del sistema puedan ir saliendo con el paso del tiempo en ese sentido resulta fundamental entender que es un proceso dinámico y que demanda tiempo es decir el estropicio de 100 años no pretendamos arreglarlo en 15 días porque no funciona así y mucho menos en el plano social demanda tiempo en ese sentido nosotros ahí ponemos muchas fichas y a ver cuántas cosas digo creo que contesté casi todo pero de la larga la pregunta déjame aclarar Javier que nuestra audiencia no sabe pero te junté tres preguntas con lo cual quedan dos así que seguimos seguimos con las otras dos entonces la infraestructura es un requisito fundamental para insertar nuestra producción en el mundo Argentina registra un gran deterioro en esa materia ¿cómo plantea incentivar el desarrollo de infraestructura? bien lo lo primero que es muy importante es que derribemos ciertas falacias en materia de la obra pública y la infraestructura y demás es decir no nos dejemos engañar ni correr con eso de que la obra pública genera empleo eso es mentira eso es mentira y ahora voy a explicar por qué porque cuando ustedes van a hacer una obra pública ¿con qué la pagan? ¿qué? ¿dios sale de dónde? ¿cae de un árbol? ¿se paga con qué? con impuestos ya sea con impuestos presentes explícitos con lo cual si ustedes le cobran impuesto a alguien entonces están financiando esa obra pública pero le están detrayendo capacidad de demanda a quien está pagando el impuesto y por lo tanto se derrumba la demanda en otro lugar por lo tanto no es cierto que crea empleo lo que hace de última es trasladarlo de un lado al otro o sea no crea empleo en el mejor de los casos traslada de un lado al otro pero eso sería cierto si solo si la eficiencia del Estado sería equivalente a la del sector privado me temo que no es el caso porque además ya con el solo hecho de tener que financiarlo hay una pérdida de bienestar pero no solo eso la pregunta es si eso lo está haciendo el Estado y no lo estaba haciendo el privado quiere decir que lo está haciendo por la fuerza quiere decir que la gente quería gastar esa plata en otra cosa con lo cual hay una pérdida de bienestar porque yo quería no sé consumir anteojos y me están sacando la plata para financiar la obra pública que quiere hacer un determinado político y bueno obviamente que siempre están las filtraciones que dicho sea de paso el BID actualizó el trabajo sobre eficiencia del gasto público y adivinen quién es el peor país del mundo Argentina y saben cuánto es en términos de PBI 7,5 miren si hay para recortar y sacarle robo a los políticos pero bueno ni que hablar del rubro filtraciones pero bueno ese es otro tema entonces lo primero que hay que entender es que no es necesario que esté el gobierno metido en el medio y que la realidad es que cuando el gobierno se mete en el medio lo más probable es que genere más daño que beneficios o sea el costo de la intervención del Estado es peor digamos que la situación original en ese sentido nosotros lo que estamos planteando es un modelo a la chilena que es un modelo de iniciativa privada donde supongamos que no sé yo quiero hacer una ruta entre los anteojos y el micrófono entonces va a una empresa le propone al gobierno hacer esa ruta le lleva un estudio de prefactibilidad con ese material el gobierno hace un estudio de si ese proyecto es socialmente deseable y en caso de que sea deseable se lo autoriza y si sale bien bárbaro y si va mal quiebran y si la metodología es un BOT o sea de construir operar y transferir como esa obra después va a volver al Estado va a ir al Estado una de las cosas que ustedes pueden hacer es armar estructuras de financiamiento de ingresos mínimos garantizados para que justamente bajar el costo del financiamiento y permitir que haya más inversiones entonces la pregunta es ¿funciona? y si miren como están las rutas en Chile mientras que en Argentina solamente el 16% de los caminos que están registrados están asfaltados es decir vienen con el Estado presente que te va a dar esto y te va a dar lo otro y sucede que solo el 16% es asfalto yo lo señalo para que tengan idea de la estafa que es el Estado entonces en ese sentido bueno siempre podría digamos siempre hay una parte que se beneficia de hacer negocio con el Estado si yo cobro por la ruta y no la hago eso es beneficio o sea es más probablemente tenga ahí un defensor del Estado lo que quiero decir es que esto se puede hacer se hace en Chile y se hace exitosamente entonces nosotros nos deberíamos preguntar ¿por qué los políticos se oponen a eso? y miremos las contrapartes privadas y vamos a ver los inicios o los indicios de la corrupción por lo tanto ¿cómo lo vamos a resolver? con el modelo chileno ¿quieren ver cómo funciona? miren del otro lado de la cordillera funciona bárbaro eso sí no es apto para corruptos gracias Javier bueno y va la última ¿cuál es la agenda externa que plantea para el posicionamiento argentino en el concierto geopolítico global y cómo se compatibiliza esta agenda con la agenda de Mercosur? bien bueno ahí también tengo que dedicarme algunos minutos en en desarmar la campaña negativa básicamente yo separo la cuestión de las relaciones con el mundo en lo que tiene que ver en la parte diplomática y lo que tiene que ver en la parte comercial en la parte comercial como liberal no les debería sorprender que sea un devoto del libre comercio eso no debería sorprenderle a nadie es más la evidencia empírica está de mi lado porque aquellos países que son más abiertos están entre nueve y diez veces mejor que los países que son cerrados es más cuando Argentina era un país abierto y sus exportaciones representaban tres por ciento del comercio internacional Argentina era el país más rico del mundo hoy es cero coma tres y somos ciento treinta con lo cual quiere decir que el comercio digamos mirado utilitaristamente funciona por otra parte ustedes pueden elegir mirar un mercado de cuarenta y siete millones de personas o mirar un mercado de ocho mil millones de personas entonces les propongo pensar a lo grande y miremos un mercado de ocho mil millones de personas y no digamos un mercado de cuarenta y siete millones de personas que está lleno de barreras por todos lados y de kiosquitos con los políticos digo la verdad que el comercio es una forma de mejorar la calidad de bienes y servicios a un mejor precio y mejora el bienestar de todos obviamente genera competencia entonces dado el impacto sobre la competencia no es trivial el programa de reformas estructurales que tenemos nosotros nosotros hablamos de reformas de primera segunda y tercera generación y nosotros en las reformas de primera generación hablamos de una reforma del estado que permita bajar el gasto público que permita bajar impuestos eliminar regulaciones modernizar el mercado laboral y bajar las penalidades siendo un sistema de seguro desempleo como el modelo de la UOCRA pero perfeccionado y una vez que seamos competitivos fiscalmente y una vez que seamos competitivos laboralmente en ese momento estamos en condiciones de abrir unilateralmente la economía y poder seguir un modelo como el de Chile pero quiero señalar la importancia fundamental de la secuencialidad por ejemplo durante la dictadura se abrió la economía pero no se hizo el ajuste fiscal al no hacerse el ajuste fiscal por ejemplo en Chile que si hubo ajuste fiscal pero cayó todo el ajuste sobre qué sobre el mercado de trabajo y eso generó un nivel de tensión social que se pagó con la llegada de Boric o con otros socialistas que tuvieron en el medio como Bachelet como Lagos lo que pasa es que no son tan nocivos como los nuestros porque los nuestros ni siquiera se declaran socialistas algunos y son Lenin pero al margen de eso me imagino que los que se rieron se imaginaron en quien pensé en ese momento pero dicho saliendo digamos de las bromas sobre mí mismo entonces ¿qué hizo? la dictadura en Argentina hizo populismo también entonces trató de quedar en el medio y lo que terminó generando fue un industricidio y en ese industricidio a la postre también terminó destrozando los puestos de trabajo por lo tanto quiero enfatizar la cuestión de la secuencialidad la economía se va a abrir unilateralmente solo en el momento que se termine con la reforma fiscal y con la reforma laboral tal que la Argentina sea competitiva fiscal y laboralmente y no solo eso porque la agenda de desregulación también tiene algunos componentes muy delicados ahora tengo que explicar un tema muy técnico y lo voy a tratar de explicar fácil que tiene que ver con algo que en teoría económica se llama la teoría general del segundo mejor del Ipsy Lancaster supongamos lo siguiente no sé yo voy al al médico y entonces me dice bueno mire no puede fumar más y a mí eso no me molesta ¿por qué? porque no fumo ahora si fumo cuatro atados de cigarrillo por día tengo un problema enorme ¿está claro? es decir lo que importa es si las restricciones son efectivas ¿cómo se aplica esto? yo lo que veo que a lo largo de la historia argentina distintos gobiernos para no arreglar el problema central van haciendo que meten parches y meten restricciones y regulaciones por todos lados en ese contexto aparece una restricción que opera sobre un sector y obviamente que como toda acción del Estado lleva un resultado peor los políticos en lugar de asimilar que son ellos el problema y no la solución que hacen ponen otra restricción que tiene la forma de restricción pero es un parche y ustedes tienen restricción y parche ¿cuál es el problema si yo no sé diferenciar entre un parche y una restricción? que si yo levanto el parche porque visualmente se parece a una restricción ¿cuál es el problema? quiebro una empresa por una decisión del gobierno entonces lo que yo tengo que levantar son las restricciones y los parches se van a caer solos por eso dentro de la estructura que nosotros estamos armando cada uno de las secretarías que están dentro del Ministerio de Economía y que tienen que ver con los sectores nosotros estamos convocando a especialistas de cada sector porque no sea cosa que por una decisión administrativa de alguien que no sabe diferenciar entre restricción y parche mandemos a la quiebra una empresa y eso es imperdonable porque el salame que digamos se equivoca con cuando hace la matemática bueno agarra y escribe otro paper y se terminó el problema pero si a ustedes le hicieron quebrar la empresa el problema es bastante distinto entonces a veces parece que ese problema los economistas no lo tienen internalizado de todo nosotros si lo tenemos claro y por eso la agenda de desregulación tiene mucho de entender este problema de los parches y las restricciones ahora bien entonces lo que da es todo el contexto de cómo es la cuestión comercial y cómo va a ser en el tiempo obviamente yo considero que el Mercosur ha fallado brutalmente ni siquiera logró pasar la etapa de una unión aduanera es una unión aduanera súper defectuosa y por lo tanto tal como propone Paraguay o como propone Uruguay tiene que ser modificado así como está no sirve es más en el fondo no existe ningún arreglo que funcione bien si está metido en el gobierno en el medio yo como individuo libre tengo que poder comercializar con quien se me dé la gana esto es un tema no menor porque ahora cuando yo explique mi visión geopolítica usaron mi visión geopolítica para contaminar la visión comercial porque porque mi visión geopolítica lo que yo digo es yo voy a estar alineado con Estados Unidos voy a estar alineado con Israel voy a estar alineado con el mundo libre y no quiero saber nada con comunistas con aquellos que no respetan la paz con los autócratas ni con los que no respetan la democracia liberal en ese sentido eso no quiere decir que ustedes como privados no puedan comercializar con China o no puedan comercializar con Brasil lo que yo no voy a hacer es estar aliados con ellos yo no puedo ser aliado de los comunistas no puedo ser aliado de los que desprecian la libertad no puedo ser aliado de alguien que pone recursos para interferir un proceso electoral en otro país ¿está claro? y mucho menos regalar a los campeones la soberanía regalarle después bases militares en el sur me parece que hay una situación bastante complicada entonces lo que digo es los privados pueden hacer lo que se dé las ganas y después tampoco digamos o sea romanticen tanto la relación con Brasil en qué términos muchachos o sea Alberto Fernández mientras que estuvo Bolsonaro no le habló nunca así que tampoco es tan grave es decir y el comercio tiene que ir por las vías del sector privado por lo tanto ustedes hacen negocios con Brasil sigan haciendo todo lo que quieran quieren hacer negocios con los chinos sigan haciendo todos los negocios que quieran ahora yo no voy a ser un aliado de los comunistas muchas gracias muchas gracias Javier y gracias gracias a todos por la paciencia sé que se nos juntó el discurso con las preguntas así que bueno ahora muchas gracias nuevamente y a Comar muchas gracias a todos a la mierda los malditos empresarios a la mierda sodomitas el capital basta de basura keynesiana ha llegado el momento liberal tenemos un líder y él es un gran rebelde